Los Rolling Stones anuncian que suspenden la etapa norteamericana de su gira No Filters. El grupo británico de rock Rolling Stones ha suspendido la etapa norteamericana de su gira No Filters. Con conciertos previstos en Estados Unidos y Canadá, porque su cantante, Nick Hager, necesita tratamiento médico. En un comunicado, el grupo explica que los doctores de Hager, de 75 años, le han indicado que debe tratarse y no puede salir de gira en este momento, si bien esperan que se recupere totalmente de su dolencia, que no se ha especificado. La banda se disculpa por las molestias y asegura que quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie próximamente el nuevo calendario de conciertos. Por su parte, Hager lamentó en Twitter su indisposición y dijo a sus seguidores, odio decepcionaros de esta manera. Estoy desolado por tener que posponer la gira pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. Un vez más, enormes disculpas para todo el mundo, ha escrito. Tras finalizar a finales del año pasado la etapa europea de no filter, iniciada el 9 de septiembre de 2017, los Rolling Stones se disponían a realizar entre abril y junio la segunda fase de la gira, con 17 conciertos previstos en Estados Unidos y Canadá.